Entonces como este es un momento tan, como de un levantamiento de la extrema derecha aquí en los Estados Unidos, se me ocurrió que sería interesante utilizar el test, que es el único caso que conozco de que sea un test así para inmigrantes ilegales, y comentar todo lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, que además es una especie de, yo siempre estuve muy interesado en el arte político en Cuba, y me ha tomado 18 años sentir que he madurado dentro de este país, que tengo un conocimiento ligeramente mejor de lo que es este país, un entendimiento mejor, para hacer una película, ojalá, para hacer un show que es netamente político, como los shows que yo hacía en Cuba. Gracias.